hoy pues vine aquí tranquilamente a la shop a ver los juguetes porque dicen que soy coleccionista de juguetes con que hizo el servero todo este tiempo yo buscándolo y pues eso porque el kitsune cuando salió lo pusieron aquí pero aún así lo pusieron el trono ahorita van a ver que el servero está en el trono y también está aquí o sea el hermano del servero está ahí ahorita va a ver a ver a ver me voy a reiniciar el personaje está mal ahí debería ser el servero ok creo que estamos transportando otra vez a la tienda de regalos porque les quiero mostrar todos los juguetes aunque como podrán verles un poquito pobre pero al menos para mostrarles las cosas de esta tienda porque hay que admitir que esta tienda no estaba para siempre la pusieron hace unos meses y fueron a desbloquear el robot a ver quiero desbloquear el perro robot el perro robot ya ha llegado a dormir pero también les explicaré pero pero también les explicaré en este vídeo les explicaré unas cosas unas cosas del robot pero el perro es que también se han posteado dos imágenes oficiales del evento navidad 2020 aquí en adobe y cracks déjenme contarles que esa mascota la han puesto legendaria porque pensé que le iban a poner el evento de navidad iba a ser de los huevos que iba a ser más cuando iba a ser rara pues también pudieron haber puesto ultra rara pero como todos sabemos esas mascotas a fuerzas que salen en la tienda de mascotas deben ser legendarias y pues por eso pusieron el legendario ese perrito pero la verdad es que me gusta mucho en especial su animación de dormir y por qué me gusta su animación de dormir pues es que miren aquí en trucos esperen les voy a enseñar un pequeño truquillo que les va a encantar ustedes vamos a ver en aquel chat y escriben cualquier truco de la mascota que ya se desbloqueada como por ejemplo le voy a poner a costar se acostarse y a costarse lo escribí malo que onda bueno al parecer a costarse no funciona pero que tal big si ponemos big nuestra mascota va a ser big vean si entonces acostarse no sirve siempre de hecho ya me ha pasado con una mascotita en el que no me sirvió acostarse que ahorita les mostraré porque esa mascota tiene que ver con navidad y esa mascota es el oso polar más corta que muchas cosas por ella pero el que tenía la mascota me decía no dame poco bueno no me dijo que le de poco pero que quiten varias cosas en el trailer bueno de hecho vamos a visitar el edificio de trailer para que vean que tipo era el oso polar bueno también les digo un tipo para llegar más rápido a un lugar en la torne como ya sabemos todos los lugares están en la plaza este vídeo es para averiguar misterios y es que no muchas personas han se han molestado en investigar esto pero adobe es una isla si yo no sé ya sabemos que hay montañas atrás de ellas en una isla pero si tengo el perro bota amiga pero esto en sí esto la plaza es una isla porque como se dan cuenta las únicas maneras de conectarse con el parque de juegos y así que son como pegadas son como los lugares en las montañas pegados a las montañas son por medio de puentes y les quiero mostrar algo que se puede ver en el lago se puede apreciar muy bien que a dos mil la plaza es un una montaña y eso es vean estamos nadando y vean ahora que estamos nadando para nadar menos incómodamente vamos a ser los bebés pero no si nos hacemos bebés y nos ahogamos así que nos cambiamos a padres pero qué ha pasado crack para dar bebé para mí el padre aunque nos ahogamos pero no tiene nada malo bueno creo que este este bug sólo funciona si están aquí parados en ese de aquí en un lugar donde alcancen los padres y les voy a enseñar cómo manejar una mascota bueno ustedes sacan cualquier mascota que tenga yo de preferencia voy a sacar al pez robot porque ya pues ya aquí estamos aprovechando lo acabo de conseguir y también deben de sacar cualquier élice yo sé que muchos tienen de estar pero yo de preferencia voy a sacar y de preferencia yo voy a sacar esta él sí que fue del evento dejar un 2020 evento que salió tarde y esperemos que de navidad no salga tarde pero vean vean a ver esperen que me puse a volar y no le dieron y no les explique vean voy a hacer que mi mascota vaya al puente rojo famosísimo de parís el puente rojo va puente rojo valiente y ahora voy a hacer que vaya al supermercado pero en que si no ya no lo voy a ver no creo que puede entrar al supermercado pero bueno en el supermercado en realidad dentro del supermercado pero se esconde aquí como en ese pequeño cuadradito que si estamos muy arriba no lo vemos pero ya aquí no estamos las personas y no se genera el supermercado y les dije algo pero como que no lo tenemos en cuenta pero si lo quería tomar en cuenta en el vídeo y es que en las imágenes que se posteó a dos me no va a haber calendario de adviento 2020 eso me preocupa un poco porque te preocupas a mí porque puede ser que la actualización saldrá así como halloween porque no hay calendario de adviento si hubiera calendario de adviento saldrá el 1 de diciembre para reclamar nuestro premio del 1 de diciembre hasta el 25 y aquí acabo de sacar mi teléfono de la reina del hielo porque en su realización se veían varias mascotas de hielo como la principal el de nuevo dragón de hielo no va a regresar el dragón de hielo sino va a regresar un dragón de hielo chino porque la porque la primera actualización del año y la actualización que terminó justo bueno la primera actualización de ese año fuera del nuevo año lunar y esa actualización la pusieron justo el día bueno creo que lo pusieron en el día después de que hayan quitado la actualización de navidad 2019 bueno estarán escuchando a itana en este vídeo porque ya nos ayudó a construir el pinito de navidad así que entera puede saludar di hola cracks muy bien y pues van a ver dos más cuentas de hielo una ya está confirmada completamente pero otra no está confirmada pero como el cerbero muchas personas están hablando de ella hasta allá se hicieron dibujos reales esté sí sí